hola chicos física 82 bueno vosotros sabéis que los científicos suelen comunicarse entre sí pero antiguamente las comunicaciones no eran como hoy costaba ir a los sitios trasladarse y además no tenían internet y no solían hacer los symposiums que hacen hoy es decir reuniones de científicos donde expone cada uno lo que ha descubierto porque eso significa o les ayuda mucho a seguir descubriendo la comunicación en los hallazgos científicos es vital vital incluso naciones que económica y políticamente han sido contrarias sus científicos han logrado comunicarse entre sí en pro de la del avance de la ciencia como ocurre con la estación espacial que siendo rusa pues están llevada y participada no sólo por rusos sino por americanos y por otros países claro que en los secretitos más profundos y más importantes en cada uno supon suponemos que se lo reservará para sí mismos bueno pero no fue el caso de el señor celsius si el señor celsius me olvidé decírtelo aunque te lo nombré varias veces en el vídeo anterior porque fue el que propuso la escala centígrado de centígrada de temperaturas imaginemos que un buen día el señor celsius llama al señor reamur y le dice oye reamur la temperatura mejor para echar los garbanzos al cocido es a 53 grados claro son 53 grados del señor celsius o centígrados esta comunicación la recibe el señor reamur y antes de decírselo a su señora para que pueda echar los garbanzos a esa temperatura dice espérate voy a trasladar esta temperatura a mi escala a la escala de reamur entonces tú sabes que según la fórmula que pusimos aquella de razonamientos aquella de razones aquellas cuatro razones pues podríamos coger solo las dos que interesan al celsius o centígrados y al reamur y tendríamos que celsius es a 100 como reamur es a 80 y sólo hay que sustituir reamur se convertirá en la incógnita que es la que queremos saber celsius se convierte en 53 y todo lo demás ya está en una proporción donde tienes cuatro elementos conoces tres mira fácil el 80 pasaría aquí o sea aquí diríamos 80 por cc 53 será igual a 100 por reamur 100 si a r quiere sustituir por x porque tú con las x funcionas mejor en las ecuaciones pues por x y si no pues con la r de reamur y ya vale entonces tendríamos que el 100 que está multiplicando pasa dividiendo y se quedaría 80 por 53 partido por 100 igual a los grados del puchero de reamur un cero de aquí con un cero de aquí lo podemos hacer porque son factores están multiplicándose ya le diríamos 8 por 3 24 llevo 2 8 por 5 42 42 424 número del partido por 10 42 42 va a la cocina de su señora mete el termómetro calienta el agua y mete su termómetro el de 80 grados reamur y cuando el termómetro estuviera 42 y medio tal le dice mira ahora echa los barbanzos cosas de científicos bueno vamos a ver otro ejemplito de esto que nos pregunta aquí un señor dice a qué temperatura la escala celsius y la fahrenheit nos darán el mismo valor o sea que tengamos la misma temperatura en grados celsius aquí en europa que la temperatura en grados fahrenheit allí en nueva york o en eeuu por las razones que tenemos que coger para ello sería que la fahrenheit menos 32 porque empezaba 32 es igual a sus 180 divisiones que había desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición si dice que son iguales bueno pues decimos mira sois iguales entonces no tenéis por qué utilizar dos letras la c y la efe cojamos una sola letra para las dos la efe la c no mira ni la efe ni la c vamos a coger x entonces podremos que la temperatura celsius es igual a fahrenheit y ambas son igual a x con lo cual esta ecuación se nos pone así x partido por 100 igual a x menos 32 partido por 180 una ecuación que parece que sea de primer grado o sea que no va a 80 por x igual a 100 por los dos eh 100 pasa a multiplicar y multiplicar a todo el numerador 100 por x 100 x y 100 por menos 32 menos 3200 junto las x entre 180 menos 100 que llega serán 80 x igual a menos 3200 una cosa curiosa negativa eh claro temperaturas negativas eh entonces la x la x se le igual a menos 3200 partido por 80 eh que esa menos partido por más es menos igual a menos 0 con 0 32 con el 8 es a 4 que con este 0 eh forma 40 o sea que el día que baje el termómetro celsius en europa en algún punto de groenlandia o en algún punto allá donde está el papá noel de finlandia o en el ártico eh que conecte con europa eh con rusia esté a menos 40 y estuviera lo mismo allá encima de canadá aunque canadá ahora mismo no sé si utiliza fahrenheit o celsius no lo sé supongamos que utilice el pues estarían los dos termómetros igual a menos 40 que coincidencia que siendo grados fahrenheit y siendo grados tensios los dos estén a menos 40 para la misma temperatura eso es lo que nos pedía este señor otro dice la misma pregunta anterior para la escala fahrenheit y kelvin bueno esto es fácil ya porque si es menos 40 tanto sea celsius grados tensios menos 40 grados fahrenheit menos 40 que será grados kelvin hombre pues recuerda como los grados kelvin primero desde el cero absoluto hasta llegar al cero del celsius él ya tenía 273 pues y además son del mismo tamaño ahí no tenemos problema de tamaño entre el grado celsius y el grado kelvin entonces si el grado celsius está a menos 40 pues como son del mismo tamaño tú vas a 40 a 273 le quitas 40 y te queda 233 pues señores a 233 grados kelvin igual a 233 grados kelvin oiga no es menos no en la temperatura que vino hay menos puso el cero abajo del todo precisamente porque le molestaban los sótanos para él sólo hay plantas muchísimas hasta arriba pero para él no hay sótanos no hay números o sea que esta sería la temperatura de grados kelvin coincidente con estas dos con la de fahrenheit y con la de celsius celsius otro expresadas en fahrenheit las temperaturas máxima y la mínima de una nación han sido respectivamente en esa nación por ejemplo en eeuu por poner un país que coja fahrenheit dice la máxima ha sido 122 grados fahrenheit la máxima que calor la mínima la que frío pues ha sido menos 58 grados fahrenheit y la pregunta determinar estos valores en la escala kelvin y el intervalo de temperaturas en grados centígrados es decir que se lo expresemos en kelvin y el centígrados bien vamos a ver cogemos de aquellas razones que teníamos que teníamos que te las voy a recordar una vez más porque así todo lo que se ve se graba siempre va bien una vez más si empezamos con el celsius pues celsius es a 100 como reamur es a 80 como fahrenheit menos 32 es a 180 y como kelvin menos 273 será igual también a 100 porque el intervalo desde el punto de fusión del agua al de ebullición kelvin también puso 100 igual que el celsius pues como tenemos que pasar estas temperaturas máxima y mínima de este país a kelvin y a celsius vamos a ir por pasos digamos a ver como las quieres primero en fahrenheit o en celsius digo perdone en kelvin o en celsius y bueno pues a celsius que parece más fácil entonces tú coges la primera y dirás que fahrenheit menos 32 es decir 122 menos 32 partido por 180 tiene que ser igual a la celsius partido por 100 bien este 0 con este 0 ya podemos eliminarlo 122 menos 32 son eh 120 menos 30 son 90 pues entonces es que son 90 así que de aquí tienes 90 partido por 18 que nos va muy bien es igual a c partido por 10 el 90 entre 9 es 10 18 entre 9 es 2 10 entre 2 es 5 o sea que 5 es igual a c partido por 10 el 10 pasa multiplicando c que queda 50 grados celsius o sea la temperatura máxima en ese país fue de 50 grados celsius bastante calor eh o sea que ya tenemos aquí 50 grados celsius la máxima mínimas volvemos volvemos a hacer lo mismo pero con menos 58 atento ahora eh porque tendremos fahrenheit menos 32 fahrenheit es menos 58 menos 32 menos 32 es a 180 como celsius otro celsius no ese otro el de la mínima es a 100 clon clon menos 58 menos 32 son 2 y 8 negativo más negativos negativos 2 y 8 10 llevas una y 3, 4, 5, 9 9 menos 90 partido por 18 igual a c partido por 10 hacemos lo mismo que antes entre 9 a 10 entre 9 a 2 10 entre 2 es 5 pero es negativa menos 5 igual a c partido por 10 el 10 pasa multiplicando y tienes 10 por menos 5 menos 50 es igual a c mira que cosa más curiosa la máxima en celsius o centígrados fue de más 50 y la mínima ha sido de menos menos 50 grados celsius solo nos quería pasarlo a la kelvin para la kelvin y yo no volvería a hacerlo de las razones ¿por qué? muy fácil ¿eh? sabemos que entre la celsius que va de 0 a 100 ¿eh? le pongo muchos negativos para que esté al mismo nivel del 0 kelvin aquí este sería el 0 celsius kelvin este es el 2 7 3 muy bien de 0 a 100 50 que es la máxima 50 es decir la mitad de la regleta y además estos grados 50 son también aquí 50 pues sumando 273 más 50 y te da 27 y 5 32 323 es decir que esta temperatura son 323 grados kelvin y la inferior pues si son menos 50 menos 50 de la celsius tú bajas 50 también a la kelvin y tiene 273 menos 50 son 223 pues 223 223 223 grados kelvin fíjate aquí bueno aquí son las tres positivas lógicamente pero aquí es curioso que la fahrenheit es negativa la celsius es negativa pero la kelvin no la kelvin dice yo solo con positivos puedo igualaros a todas las demás escamas ¿eh? y este habría sido el segundo en fin yo creo que con estos ejercicios puedes si los has entendido estás en disposición de hacer ya cualquier traslado cualquier transferencia de escalas que te pida ¿de acuerdo? venga hasta luego